¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Los he convocado para hacer de su conocimiento que el día de hoy he decidido aceptar la renuncia del doctor Luis Talles Kuzler al cargo de Secretario de Comunicaciones y Transporte. Le agradezco al doctor Talles su compromiso y la responsabilidad durante el tiempo que estuvo al frente de dicha dependencia y particularmente el impulso dado al desarrollo de infraestructura a lo largo y a lo ancho del país. Su contribución a este esfuerzo ha sido fundamental para alcanzar metas importantes en uno de los programas más ambiciosos del gobierno federal. Reconozco y agradezco la labor de Luis, un servidor público al servicio de México. Por su gran experiencia lo he invitado como asesor personal de la Presidencia de la República para el análisis de la situación económica que estamos viviendo y para la discusión de las políticas públicas a aplicarse a fin de paliar sus efectos negativos y su impacto en la población mexicana. Como nuevo Secretario de Comunicaciones y Transporte y en uso de las facultades concedidas al Presidente de la República por la Constitución General, he decidido nombrar al Maestro Juan Molinaro Cajitas, quien venía desempeñándose hasta el día de hoy como Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Juan Molinaro es escritólogo, Maestro en Ciencias Políticas por el Colegio de México y candidato a Doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego. Ha tenido una destacada trayectoria en los sectores académico y público. Se ha desempeñado como investigador y profesor del Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral durante un largo periodo y subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación. Además, fue diputado de la 59ª Legislatura. Coordinó el área de investigación y análisis político en la pasada campaña presidencial del Partido de Acción Nacional. Yo estoy convencido de que el Maestro Molinaro cuenta con amplias credenciales para desempeñar con éxito el cargo de Secretario de Comunicaciones y Transportes. Instruyo al Maestro Molinaro en su nuevo encargo a ejecutar de manera eficiente el programa de infraestructura del Gobierno Federal, a fin de unir de mejor manera a los mexicanos e impulsar la competitividad de nuestro país para convertirlo en una plataforma logística competitiva a nivel internacional que vincule los flujos de comercio e inversión entre México y Europa, América y Asia. En estos momentos de coyuntura económica internacional, los mexicanos demandan obras públicas que al mismo tiempo que llevan progreso y bienestar a las comunidades, permitan impulsar la economía nacional y generar empleos. Recomiendo también comprometerse con la modernización del sector de telecomunicaciones con base en las tres CEs, cobertura, convergencia y competencia, a fin de que este ramo contribuya de manera decisiva al fortalecimiento de la competitividad y al crecimiento de la economía. Estoy convencido de que el principal reto es convertir la crisis económica mundial en una oportunidad de transformación y de mejora. Sin duda, el desarrollo de una industria de telecomunicaciones más grande y más fuerte, mucho más competitiva, junto con la construcción de infraestructura, son dos de las más eficaces palancas para lograr ese objetivo. Los países que transiten de manera más ordenada la turbulencia económica del momento y los que generen confianza entre los inversionistas nacionales y globales a partir de la visión de futuro que implementen en sus programas públicos, saldrán fortalecidos de esta crisis y serán los primeros en retomar el crecimiento. En lugar del maestro Molinaro Cajitas, he decidido nombrar al maestro Daniel Karam Tumé como nuevo director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien venía desempeñándose hasta ahora como comisionado nacional del Seguro Popular. Daniel Karam es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Dentro de su trayectoria en el sector público, ha formado parte de la Dirección General de Planación Haciendaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue coordinador de asesores del director de incorporación y recaudación del propio Instituto Mexicano del Seguro Social y coordinador de fiscalización en la misma institución, el IMSS, además de haber sido asesor en materia de políticas públicas, salud y seguridad social en la elaboración del programa de gobierno de la presente Administración. Posteriormente, se desempeñó ya en este gobierno como director de finanzas del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, antes de asumir el cargo de Comisionado Nacional del Seguro Popular. Estoy convencido de que el maestro Karam cuenta con la preparación y la experiencia necesaria para dirigir exitosamente el Seguro Social. Lo instruyo a trabajar sin descanso para garantizar que el IMSS ofrezca a los trabajadores de México y a sus familias, en especial a los jubilados y pensionados, un servicio cada vez de mayor calidad y con calidad. y con calidad humana. Le solicito tomar las medidas necesarias para incrementar y mejorar la infraestructura hospitalaria y de servicios del Seguro Social y de manera especial a fortalecer el abasto de medicamentos en beneficio de los derechos habientes. Deberá también empeñarse en consolidar las finanzas del Seguro Social, mantener una relación respetuosa con los trabajadores y el sindicato de la institución y fortalecer las fuentes de ingresos, además de ejercer sus recursos de manera eficiente y transparente. El Seguro Social seguirá siendo el principal pilar de la seguridad social de nuestro país y gran orgullo para todas las familias. En esta fecha también he decidido aceptar la renuncia del Maestro Sergio Vela Martínez al cargo de Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Agradezco al Maestro Vela el empeño realizado en más de dos años para promover la cultura en nuestro país e integrar al mismo tiempo el patrimonio arqueológico, histórico y artístico de nuestra nación para orgullo de México y los mexicanos. Quiero destacar que el Maestro Vela Martínez seguirá estando al frente de diversos proyectos culturales que serán anunciados en su oportunidad. Como nueva Presidenta del CONACULTA he decidido nombrar a Consuelo Sáizar Guerrero, quien venía desempeñándose desde 2002 como titular del Fondo de Cultura Económica. Durante su gestión ha dado un impulso sin precedentes a la industria editorial mexicana, ha llevado a miles de hogares a numerosos autores mexicanos e hispanoamericanos, ha abierto sucursales del fondo no sólo en México sino también en varios países de Hispanoamérica y ha mejorado sustancialmente las finanzas de esta editorial. En su nuevo encargo instruye a Consuelo Sáizar a coordinar con eficiencia y dedicación los esfuerzos de promoción de la cultura en nuestro país en todas sus manifestaciones, la literatura, la pintura, la escultura, la danza, el teatro, la música, la arquitectura, el cine, en fin, para que la cultura llegue cada día a más mexicano y sea precisamente la cultura mexicana embajadora de nuestra nación en el mundo. Les solicito también trabajar con ahínco y diligencia para preservar nuestro vasto y muy valioso patrimonio cultural, así como para ampliar la oferta museográfica de nuestro país. Me instruyo de manera especial coordinarse con las demás instancias gubernamentales encargadas de la conmemoración del bicentenario del inicio de la independencia y del centenario de la revolución mexicana para promover la memoria colectiva de nuestra nación y permitir que todos los mexicanos puedan conocer la vida y la obra de nuestros héroes que nos dieron patria y libertad de las grandes mujeres y hombres de la historia nacional que hicieron de México un país libre, soberano y democrático. Con estos nombramientos, además del de Jerónimo Gutiérrez como subsecretario de gobierno en la Secretaría de Gobernación en sustitución de Abraham González, el gobierno federal a mi cargo refuerza su acción decidida de trabajar en beneficio de todos los mexicanos con servidores públicos altamente profesionales y entregados a México. Muchas gracias.